Este jarabe limpia tus pulmones, elimina la flema, alivia la tos, el resfriado, la gripe y mucho más. Sus beneficios son impresionantes. Sean todos bienvenidos a un video más de este canal Remedios con Sujere. Si te gusta cuidar tu salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas todos nuestros videos. Los cambios de temperatura, los virus y los descuido ocasionan que los casos de gripe y resfriados aumenten de manera continua. Y si bien los suplementos pueden ser de gran ayuda para combatirlo, ¿y qué mejor que hacerlo de manera natural y saludable? Si quieres evitar los resfriados, aliviar la tos y limpiar tus pulmones, este remedio casero te va a encantar. Recuerda compartir el video para que ayudes a otros que lo necesitan. Una manera excelente para prevenir los resfriados es fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. Una vez que hemos contraído la enfermedad, podemos aliviar los síntomas mucho más rápido con ayuda de los alimentos. La zanahoria podría convertirse en tu mejor aliado. La zanahoria es rica en vitamina A, vitamina C y vitamina B. También contiene minerales como el calcio, el hierro, potasio, sodio y fósforo. Lo que ayuda a tratar el dolor de las articulaciones, disminuye el estrés, calma los nervios, la ansiedad, alivia la gastritis y la acidez estomacar. E incluso, fortalece los dientes y las encías. También es un excelente remedio para aliviar la tos, para tratar la gripe y eliminar la congestión de los pulmones. A continuación, te mostraremos un remedio casero a base de zanahoria para aliviar la tos y limpiar tus pulmones. Ingredientes Tres zanahorias El jugo de un limón Dos cucharadas de miel Modo de preparación Para elaborar este remedio casero, deberás lavar, pelar y cortar las zanahorias. Luego ponla a elvir en aproximadamente un litro de agua. Una vez que estén cocidas, las harás papilla con ayuda de un tenedor. Posteriormente, agregas el zumo del limón y las cucharadas de miel. Modo de consumo Debes guardar la mezcla en un frasco de cristal con tapa. Te recomendamos mantener la mezcla en la nevera para que te dure algunos días. Y solo deberás tomar de 4 a 5 cucharadas al día para aliviar la tos y los demás síntomas. En menos de una semana, notarás los resultados. Recuerda decirme desde qué lugar ves nuestros videos para saludarte en los comentarios. Otros beneficios de este remedio a base de zanahoria. La zanahoria cuando se cocina a vapor o cocida no pierde sus propiedades. Al contrario, tal y como estamos ante uno de esos alimentos cuyo cocinado nos aporta ventajas. Número 1. Ayuda a combatir el estreñimiento y el dolor de estómago por intoxicación. Esto es, gracias a su contenido en fibra. Número 2. Retrase el envejecimiento prematuro. El ácido fólico, la fibra y el magnesio de esta verdura, así como también los betacarotenos, son fuentes de juventud maravillosas. Número 3. Aumenta las defensas. Esto es, gracias a la vitamina A, vitamina C y los betacarotenos que contienen. Número 4. Nutre la piel. La zanahoria absorbe todas las impurezas que se van acumulando en la dermis. Por ello, podemos emplearla tanto en las comidas como en las mascarillas faciales, por ejemplo, para el acné. Número 5. Protege contra enfermedades cardiovasculares. Número 6. Los betacarotenos presentes en la zanahoria protegen el organismo, evitando la aparición de enfermedades cardiovasculares debido a que inhibe el proceso de oxidación del colesterol malo. Contraindicaciones. Aunque no provoca daño, para algunas personas su consumo está contraindicado. Dado que posee propiedades diuréticas, debe evitar ser ingerida por quienes siguen un tratamiento médico con este fin, pues suele aumentar su efecto. Tampoco se sugiere, para quienes sufren de hipersensibilidad, exponerse al sol por un periodo prolongado, después de consumirla, puede provocarle problemas dérmicos como enrojecimiento o irritación. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el emoji de un corazón para saber que viste el video completo. Y si quieres seguir viendo videos de salud, suscríbete a este canal y activa la campanita, para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que pueden ser de tu interés. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!